Bueno hola y bienvenidos otra vez, vamos a seguir jugando a Call of Duty y vamos a seguir con la historia porque la verdad es que las misiones de estrategia no me ha gustado nada así que voy a pasar infinito las misiones de estrategia, básicamente vamos a personalizar esto porque empezamos con una mierda de personalización, no comprendo por qué, si se nos podemos poner la del pulpo, por qué no ponernos la del pulpo, no puedo cambiar a sus fusiles, no, no, fusiles de presición, lanzaguetes especiales, donde coijones están mis fusiles, pero por qué tengo esa mierda de sus fusiles, donde están mis ebos, ah bueno claro que estoy en el pasado, pues nada, un boricón MP5, muy boricón, pues nada, al daño, fuego rápido, ya no se ha dicho todo, ah y no puedo ponerme que fuego rápido y eso, que lástima, entonces el cargador rápido y la empuñadora, pues nada, frejísimo, no, claro, tengo que quitarme esto, coño, es que está a fuego rápido, quiero fuego rápido, la precisión no hace falta, esto no, nunca necesitas precisión aquí, si vas donde quieres, básicamente, hola, eh, que es lo que, no, que cañón largo no, que le he dado antes sin querer, vale, sí, oye, la secundaria una puta Colt, o sea, que llevas dos armas de principales, hombre, 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 cheto, siempre me gusta llevar una Olimpia, se puede poner cosas a Olimpia, pues, no, pues fresquísimo, eh, que lo mismo es que nunca jamás usaría, y ahora, ventajas, pues como no tenemos más, pues eso, jaja, ¡Hala! Sargento Boots, aquí Mason Tranquilo, muchacho, estás bien ¿Por qué ha tardado tanto? Empezaba a pensar que no lo lograría ¿Qué coño hacía yo allí? Los muertos no sufren, por eso usted y yo seguimos aquí Sufrirá conmigo Tiene un plan para usted Lleva 30 años trabajando en él y cuenta con que usted irá a por él Un momento Frank, ¿tiene información? ¿Recuerda el colgante? ¿Desapareció? ¿Qué cree? ¿Que le salieron patas y se largó? Este tipo Conoce todos los ángulos, todos los pasos que usted va a dar Se va a cargar a 20 o 30 millones de personas Como si eso fuera devolvérsela Es todo por su hermana Mató a mi padre Para llegar a usted Con él nunca hay un disparo limpio ¿Eh? ¿Qué cojones pasó en Panamá? Creía que nos lo habíamos cargado en Nicaragua Un año más tarde Apareció en Panamá con el cerdo de Noriega Fue demasiado para la CIA La orden de secuestro llegó del mismísimo presidente Bush Su padre y yo Fuimos Menuda chapuza ¿Qué cojones? Casa de Navidad Ya, si no me jodas que este mapa Para un multiplayer no sería perfecto Vayan por detrás Ella está tan cabreada Buenísimo No está mal Así de discusiones familiares Venga, vamos Vamos Eso voy Pero si me dejases correr iría más rápido, ¿sabes? Eh, chicos Hola, MacLight Eh, eh ¿Lo tiene? Sí, en la bolsa de deporte Eh, maldito, esto fue a Fritión Hijoputa, dame una a mí Vaya mierda, Fritión Estúpido, dame una Qué gilipo es Qué cerveza, bebé Suave Vamos, Frank Aquí está esperando Baj A ver qué cervezas hay en Panamá A ver, a ver Aquí estoy esperando aquí, eh ¿Qué dices? Su mujer no parece muy contenta No le ha contado nada sobre la invasión, ¿verdad? No Parece que he sido el único Se enteró por la esposa de Jacob Y la de Steve Y la de Bill Se imaginarán el cabreo que tiene conmigo ¿Por qué cojones no matamos a este tipo? ¿Eh? ¿Después de lo que hizo en Nicaragua? Los jefazos están hartos de sus tejemanejes Pero lo quieren vivo Oye, cheetos Esto no me gusta nada Bien Manuel Noriega Pasa a ser el objetivo falso beneficio Es una misión estándar de captura y desacreditación Hay que destruir su imagen y minimizar posibles levantamientos en su nombre Entiendo Drogas y furcios para minimizar la maja Perfecto Entramos con los Nibisil Bien, todo listo Sí Vamos, los acompañaré fuera Gracias por la cerveza Sí, eso mismo te digo Gracias por la no cerveza Sí, maldito frío estúpido Me he tomado la libertad de leer algunos de sus informes Todo eso de los números ¿Es cierto que los soviéticos le lavaron el cerebro? Lo intentaron ¡Qué cabrón gringos! La misión estaba bien planeada Lo único que no encajaba era Hudson dirigiendo el espectáculo vía radio Había algo raro Incluso al entrar Yo lo noté Me recongo mía, ¿sabe? Pero opté por ignorarlo Hudson, soy Mason El bombardeo ha empezado antes de tiempo ¿Hay algo que quiera decirnos? Quedan 10 segundos Hudson, ¿me recibe? No hay respuesta Seguiremos con el plan 5 segundos Vamos Magnay, soy Mason Estamos dentro Los SEAL asegurarán el aeródromo y el cuartel general de las FTP para que el falso beneficio no escabe Proporcionaré apoyo desde el edificio 12 del mapa Hudson no vedó ese plan A mí nadie me ha dicho nada Buena suerte Mason Corto Elimínenos Ah, que te lo ponen abogatoriamente para que los elimines a cuchillo Entendido Eh, tú Qué cabrón ¿Y eso otro? Pues Básicamente press Press button for the winning Podría dejar que apuntase con el cuchillo Por lo menos O algo No sé No solo apreta para disparar y ya está Si nos mola Y esto va a ser así más bien La 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 Sacapullo No llego bien al V ¿Qué? ¿Qué estás creído? ¿Qué estás creído? ¿Qué estás creído? ¿Qué estás creído? Vamos a la porra Vamos todos rápido Punto pelota A ver, no puedo correr y recargarla Sfdp por todo el aeródromo Golf se delicia hace una trampa He intentado avisar pero las comunicaciones no van Vamos hacia allí Mason, corto ¿Y falso beneficio? Esperando la orden de Hudson Hacía vigila todos sus movimientos No llegará a muy lejos No llegará a un enemigo Necesitamos un lugar elevado Vaya Vaya mierda Vaya mierda Es de rojos que hacen aquí Una hostia con la culata Vaya mierda Vaya mierda Las comunicaciones aquí fatal Los tengo cubiertos Si Procedamos Dedíquense a apoyar a los SIL Ah, espada de instanelos Vale No está mal Eso no es múltiple Ahí está Creo que no Cuidado al disparar Vamos a entrar por la claraboya Venga, entra FDP debajo de nosotros Boots, vaya a la sala de control Sigue la puerta Consiga un poco de tiempo para dos SIL Que vaya ¿Dónde? ¿De dónde? Joder, macho Ah, ah Traje A ver Ah, vámonos así Qué cojones Buenos Buenos días Qué cojones O sea, entra con un lanzamisiles aquí Y dispara Venga, hombre Eso no se lo cree nadie Si el lanzamisiles dentro de un edificio así Bueno, pues Ya se ha cargado todo Y digo Por cierto Debo decir que Pero he tenido la oportunidad De probar, macho El El Carlos Dutti De la PS Vita Dicho Madre de Dios Qué despropósito Horrible Con boost al máximo Texturas espantosas Misiones sin checkpoint De 5 minutos Un multiplayer genoso Con lag Ni conectas Vamos a ver Como de lo más horrible Que se pueda O sea, que Carlos Dutti De Blackhawk De De la PS Vita Es una mierda Pero como una puta casa O sea Como la Olimpia Que es buena Es buena Aquí, mira Prueba la Olimpia Eh, tú Vamos Joder Voy a ir cortando gente Calla ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vaya mierda Joder Nada tiene municiones Que se pareja a esto Va a tener que cambiar Contacto visual Varios blancos Fuera del hotel Yo me encargo Perfecto Pero He pulsado Una puta F F para falta Gracias Joder Oye Esto me suena Claro que me suena Si tanto Que es un mapa De Multiplayer De Carlos De Era del Modern Warfare O del Anterior Call of Duty De Blackhawk No, no Tío Esto estaba en el Modern Warfare Pero igualico O sea Claro que sí Esto es la piscina Los setos por allí Allí ha estado La verja Con una caseta Que te escondías Adelante De otra forma Han cambiado un poco El hotel Pero es igual O sea Si, si, si Es totalmente eso Deme un motivo Para volarle En la cabeza ¿Qué están haciendo? Acabar con su reputación Este no es el trato Llamen a su jefe Siéntese en esa silla Hudson Soy Mason Adelante Mason Objetivo asegurado Listos para extracción Negativo Esperen nuevas órdenes Falso beneficio Tiene datos Sobre un Blanco Nexus Prioritario Escóltenlo como MV A la ubicación alternativa Para intercambio Luego hablamos Mercancía valiosa Y una polla Blanco Nexus ¿Quién vale más Que este gilipollas? A mí también Me da mala espina Pero prosigamos Estamos perdiendo Mucho tiempo O sea que se libera Que cabrón Pero una opción De secuestro Y el puto Hudson Dice por la radio Dice que nos llega No es la misión Que es una entrega Un intercambio De prisioneros Y fue entonces Cuando debería haberme Dado cuenta Joder En aquel puto momento ¿Qué cojones pasa conmigo? ¿Qué me ocurre? Frank Venga cálmese Cálmese Puto Hudson Debería haberme Cargado en Vietnam O sea que Que cabrón O sea que te traiciona Habilmente Entiendo A ver No está O la mala historia Que los dos Es mejor que la anterior Mejor que la de Black Ops 1 Esos cabrones No tratan mejor A los civiles Que el Nicaragua Están fuera de sí Por culpa de la droga Elimínelos Yo me ocuparé De la basura Tío ¿Habéis visto Donde he apuntado ¿Verdad? Gusto dice que no Esos cabrones No tratan mejor A los civiles Que el Nicaragua Están fuera de sí Por culpa de la droga Así que sí Termínelos Yo me ocuparé De la basura Vamos Putos cabrones Eterno Mátenlos Venga vamos Hombre Vátenme Vátenme Ok cuento leches Fuera de aquí Vuelvan a sus casas Y quédense dentro Mason ¿Todavía tienen la mercancía valiosa? Afirmativo Vayan al control del ejército Asi Madre de dios Que autoridad Tienes aquí Asi Ueh Idos a vuestra casa Si Si Ahora mismo A ver si se lo hizo otra vez Por dios Oye Que os vayáis a vuestra casa Me está dando ganas De mataros Aquí se me respeta la autoridad A mí No puedes dispararles Y os matarlos Aunque tuviese que reiniciar la misión Joder ¿Qué hace? Ha pedido un arma No ha dicho nada sobre la munición Será mejor para todos que nadie lo reconozca Ahora muévase Asi madre de dios Ah Estás camufladismo Si una gorra Si quieres Ya no es el presidente de Panamá Si ya no Una gorra Si quieres Si no es el presidente de Panamá Los estadounidenses avanzan La invasión siga adelante Oye sabes Cuidado con los aliados Y los otros competentes A la catacroker Si Yo me he separado Y ya A buenas horas Me lo dices La 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 Si mira lo que pasa si sale de la cobertura Que te da igual Oye Me cago en los putos escenarios Que parece que puede pasar Pero no Asi joder Escenarios con paredes invisibles Que te vas a cubrir un sitio Y descubres que ese sitio no puedes Dios tío Oh dios tío Que cojones Esto tiene una puntería estable buenísima Y ha fallado eso Pero un montón de balas además Y se ha sudado infinito Oye que buen respawn Si señor Que cojones Si respawn de la hostia Pero si en vago si que pueden salir ellos No me jodas Espérate A ver Un momento Que no comprendo la mierda Puedo entrar Si vale La madre de puto jugardero Que cojones Estaría bueno que con una hostia No cayese de la suelo A ver Dios tío Si es que hay tanta gente por todos lados Joder te cabrona Ahí está Si has resistido a la hostia Pues te comes una grada Joder Ala Estos zombies americanos Calla Muy bien Noooor Maldita F y G juntas Te has creído Te has creído Tú también que te has creído Nada Y dale Tengo una mala apuesta Porque no es la posición Vale Esto si Ya vamos pa'ca Eh Toma yanquis Nooo Nooo ¿Dónde crees que voy? Pero tío ¿Cómo se escapa de las dos hostias? Es que si tuviese el puto mando Como dios manda Pero no consigo que me vaya en este juego Por lo menos un puto solter solo Tengo que te diré que voy a pegar hostia En total Pero bueno ¿Qué coño está disparando? Se la japullo Madre que te parió Estoy en el puto objetivo Que no se abre la puerta Pero ahora Que si Vale Hay que ir por detrás Cuando vuelve a hacer Pues no señales la puta puerta ¿Dónde está? Bien Los putos coches La madre que le parió Qué mierda En esta partida estoy viendo Eh tú Fuera de aquí Cojones La madre de La madre de La madre de Los de por culo O sea ya está La explosión de Qué puto coche O sea no ha habido Ningún puto coche Que haya explotado al lado mío Ni menos que se haya visto Ni que se haya oído De todas maneras Tienes aquí efectivos Por todos los Los checkpoints Donde salen los cojones Y todo por ahí Al centro médico ¿Sabes? ¿Murió como un soldado? No me diga que ese puto gordo De mierda se lo cargó ¡Dígame que no! Eso no fue lo que sucedió Noriega era una marioneta Todos lo somos Noriega era una marioneta Bueno Los cargando también un poco infinitos Esto es un desastre Para que es No es que antes fuera mucho mejor Hudson soy Mason Ya casi hemos llegado al punto de control Quedan un par de manzanas Hudson Mierda ¿Qué coño pasa con las comunicaciones? Boots Tranquilo Mason La tecnología es súper jodida Shhh ¿Oye eso? Está malherida Mason Qué cabrón era una trampa Joder Así buen tiro Mierda Noriega huye Va a conseguir que lo yate Mierda 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 Pero qué cojones ¿Y por dónde sales tú? Por aquí sabes De la más mierda absoluta Los puntos de responde Los enemigos son un poco De dudosa Fiabilidad O sea Vale A uno en la habitación ahí Todo raro Bueno Pero ese vale Pero el otro ahí A ver Yo disparo para afuera Y no se come nada de nada Sin embargo para dentro Están viendo de puta madre Con todo lo que hay ahí fuera De niebla O sea No sé Yo también quiero No puedo Joder Yo también quiero Tirarme en plancha Toma Ayuda de verdad Ni siquiera respire A no ser que le demos permiso Váyase al infierno Mierda Ya hemos estado allí ¡Deprisa! Cerca un helicóptero ¡Vamos, deprisa! ¡Hala, venga! Más surrealista Pero bueno Por lo menos puede hacer Que veas un poco el camino ¡Deprisa! Cerca un helicóptero ¡Vamos, deprisa! ¡Salta! Pero tío O sea ¿No ves ni por dónde Empiezas a saltar? O sea Es una mierda Como una puta casa Este mapa está Jodidamente mal hecho ¡Deprisa! Cerca un helicóptero ¡Vamos, deprisa! O sea El puto final de la casa O sea Un poco horrible también Por cierto ¿Veis algo? Porque yo no Vale, perfecto Vale Mason ¡Hudson! ¿Dónde coño estaba? Está en el punto de control No sé Vamos a ver Detalle de agente por aquí Señores Su transporte está listo Por aquí, señor ¿Todavía tiene la mercancía valiosa? Sí, pero ¿Quién coño es el blanco Nexus? ¡Si no le está pasando nada! ¿Qué hay más importante Que el objetivo falso beneficio? Tiene que confiar en mí, Mason Debe hacerlo ¡Corto! Yo confiar He cuestionado órdenes Pero nunca los motivos Uno se preocupa por su unidad Y trae a sus muchachos vivos a casa De acuerdo, Frank Las cosas no son así La cadena de mando está jodida Yo soy un soldado Recibo órdenes Y las cumplo Boots ¿Está en posición? Mason, ya está colocado Me dirijo al tejado del edificio sur Encima del edificio Puedo ver el patio perfectamente ¡Mierda! Por aquí Todo está listo No tendrán saber que lo he traicionado ¿A quién? Hudson ¿Quién es el blanco Nexus? ¿Hudson? Es él, Boots El blanco Nexus es Raúl Menéndez Debería habernoslo dicho, Hudson Debería habernoslo dicho Estamos listos Tráiganlo Están sacando al hijo de puta Confirmación visual Acabe con esto, Boots Efecto ¿A qué viene esa cara de satisfacción? A que la lia parda ¿Qué coño está pasando? ¿Qué pasa aquí? No No, 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 no ¡Mason! ¡Hija de puta! ¡Has hecho matar a Mason! ¿Mason? Inútil ¡Serás cabrón! ¡Joder! Sí, pues esta es una silla de ruedas ¡S Ja! ¡Has hecho la tenim! ¡Ahh! Y cabrón, así es como William Mason, totalmente de nuevo soldado. Asesinado por otro soldado. Por amigo Alex Mason ha muerto. Usted lo ha hecho. ¿Entiende por qué? Y va a matar a David. Porque usted debe sufrir como yo he sufrido. Debe morir uno más. ¿Usted? Woods. Cabe cabrón. O David. Decida ahora o en 10 segundos todos mueren. Woods. Woods. Yo. Tengo dos hijos. Ellos. Joder. Yo. Hágalo. ¡Hágalo! ¡Ah, Dios! ¡Te deja sin piernas! Su vida será consumida por la pérdida absoluta. Solo entonces entenderá lo que ha hecho conmigo. No lo voy a matar. Al igual que Woods, sufrirá conmigo. Y un día, volverá a ver este colgante. Y recordará lo que ha sentido esta noche. Recordará todos los años de rabia y de dolor. Por favor, y cuando lo haga David, por favor, búsqueme. Qué cabrón. No hay nada que pudiera haber hecho. No hay nada que pudiera haber hecho. No fue culpa suya. No fue culpa suya. Su viejo y yo éramos los mejores. Y no conseguimos detenerlo. Las cosas han cambiado, vieja. Acabaremos con él. Sí, ahora me imagino que ya será la última misión en el futuro. Y nada más, porque si no. Va a ser como, joder. ¿Eh? ¿Fallidos? Ah, bueno, porque no se ha hecho la misión. Simplemente. Espero de Aquiles, ¿no? En el futuro ya. Sí. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Gracias por ver el desplay.